Daya Mineral, no pares, sigue, sigue. Son momentos dulces para unos. Tienes mucho dolor por ver. Tú eres muy sensible y muy hermosa. Pero muy amargos para otros. Estoy hasta la coronilla de la Universidad Nicolás Copérnico. Voy a acabar con ese lugar, para siempre. Me falta poco, mande Darío, para que yo esté recortado cachete a cachete con Fabio las caras. Todos ustedes son iguales. Que andan por el mundo pisoteando a todos. ¿Y yo? Me imagino que hace falta una grosería para mí. Porque yo también soy una ascarate. Mira, quizás seas tú precisamente la más ascarate de todos. Libres como el viento, en su nuevo horario, miércoles 9 de la noche.